Hola chicos, ¿cómo están? Estamos del lado canadiense observando una vez más las cataratas del Niágara. La que ustedes ven al fondo es la más imponente, la más grande. Está del lado canadiense separada solo por una pequeña isla y del lado izquierdo ustedes van a observar la catarata que corresponde al estado de Nueva York y Estados Unidos. Ustedes pueden observar, hay recorridos en bote donde les dan los impermeables, donde la gente puede vivir más cerca la experiencia de tener cerca esta caída de agua. Es increíble que en invierno quedan totalmente congeladas. Hemos visto fotografías, imágenes donde se ve completamente congelado. Se requiere de un poder muy fuerte como el de la naturaleza para poder congelar tantos litros de agua. Nosotros continuamos disfrutando de este lado, vamos a cruzar la frontera hacia Estados Unidos.